Mártires de Sinaloa, Aome, Sin, una planta de tratamiento de aguas residuales y el desazol de la red de drenes en el municipio de Aome es una prioridad, ya que se evitarían problemas de ensalitramiento de tierras de cultivo e inundaciones en la zona urbana en época de lluvias. Foto, cortesía tal y como ocurre en las tierras de Bachomobampo, donde el dren de descarga a la bahía se encuentra parcialmente obstruido, lo que provoca daños a las tierras de cultivos e inundaciones en la ciudad. De tal manera se pronunció el candidato a diputado federal por la Alianza, por México al frente, Cenenso Chihuahenciso, al indicar que, del mismo modo, se está preparando para realizar un espectacular cierre de campaña el próximo miércoles en la tierra que lo vio nacer, elegido primero de mayo. El abanderado de los partidos coaligados PAN, PRD y MC, retomando el tema, señaló que los drenes se encuentran azolvados en su llegada al mar, lo cual provoca que las tierras de cultivos se ensalitren. Además, añadió, esta circunstancia provoca que durante las mareas el agua se regrese y se desborde, inundando y dañando los cultivos, lo cual se convierte en un serio problema para los agricultores que sufren grandes pérdidas económicas. Señaló que la basura, los desechos de todo tipo, metales, vidrio, plásticos y otros, se concentran haciendo que la contaminación se incremente y provoca que agua y tierra se intoxiquen, foto, cortesía, se necesita darle tratamiento a esas aguas en los drenes antes de su descarga al mar, así como el dragado completo desde la bahía hasta el arribo a los drenes. Estoy seguro que estas acciones nos ayudarían a evitar inundaciones en los mochis, porque provocaría aumento de la velocidad del flujo del agua cuando hubiera tormentas, asentó, hizo un llamado a la red mayor para que elabore un buen proyecto tendiente a darle solución a esta problemática, al tiempo que hizo el compromiso a gestionar los recursos necesarios cuando despache como legislador federal en el Congreso de la Unión. Agroquímicos en un asunto correlacionado, Xochihuahenciso habló también sobre la imperiosa necesidad de que se implemente una regulación en el uso de agroquímicos no solo en el campo sinaloense, sino en todo el país. En lo local, expuso, los ahomenses vivimos en un valle entre la vida y la muerte, no solo por los hechos cotidianos de violencia, desapariciones forzadas y feminicidios, sino por el efecto del uso de agroquímicos en la salud en la población, consideró prioritaria la protección de la salud humana, de los recursos naturales, y la producción agraria a través de la correcta y racional utilización de los productos fitosanitarios, fertilizantes y plagicidas, la cada vez. Más alta incidencia de enfermedades como el cáncer requiere una revisión a fondo del marco jurídico para obtener un uso adecuado de los agroquímicos por los riesgos y los efectos del uso de los mismos, agregó, la irresponsabilidad en el uso de agroquímicos aunado a la falta de un marco jurídico responsable que proteja la salud y el medio ambiente ha traído daños irreversibles a la salud de la gente y al entorno, finalizó. En esta nota, los Mochis Cenenso Chihuahenciso candidato Diputación Federal por México al frente.